Y es que Melisa, ex de Anuel, le responde a Amelia Alcántara. La colombiana Melisa Valle dijo a través de sus redes sociales que Amelia Alcántara es transista tras haberla comparado con una haitiana. Veamos las declaraciones de Amelia. Señores, escuchamos declaraciones de Amelia. Amelia, todos los días creo que a pesar de que hemos hablado de que su línea es esa de criticar y de acabar todo el mundo, que ya no tiene pelos en la lengua, pero realmente yo quiero saber cuál es para Amelia, qué tipo de belleza para Amelia es la correcta, porque Amelia, tú al lado de esa morena no le llegas ni a la rodilla, déjame decirte, porque esa morena es una morena bastante hermosa. Ojo, y también ella hablaba, Melisa, de que al ella compararle, en este caso, a Amelia, que para Amelia seguramente ella quería como que Melisa se le iba a tomar como racista el hecho de que Amelia dijera como que ella parece más una haitiana que una colombiana. Claro que no, cada país tiene su belleza, cada mujer tiene su belleza, y no hay por qué de emigrar a la otra. Eso deja mucho que decir de ti como persona y como mujer en este caso, hablando mal de otra. Recuerda que para los gustos están los colores. A Noel se puede dar, como tú mismo dijiste, a la mujer que él quiera, o como dice coloquialmente, la que le dé su gana. Pero es para él porque son los gustos de él. Y hasta ahora todas las mujeres con las cuales él está, son muñecas absolutamente todas. Entonces, yo quiero saber cuál es el estereotipo de belleza que tienes tú, Amelia, y qué potestad también tú tienes para tú que decir de que ella ni parece colombiana y que ella es la vergüenza de las mujeres colombianas. ¿Por qué? ¿Qué fundamento tú tienes para tú decirme eso? O sea, ella se ha dado un viaje por Colombia, ha hecho una investigación de todas las mujeres que hay en este país, a ver cuáles son las que tienen belleza, cuáles son las que tienen tres de cerebro, porque tres de cerebro a Amelia no tiene, déjame decirte, porque una cosa es tú saber tener elocuencia, lavar de un micrófono y saber secreto y chisme de todo el mundo y lo que es crear polémica y otra cosa, usted tener un cese de cerebro, es lo que usted tiene algo en esa mente de qué hablar, qué promulgar, qué promover, que valga absolutamente la pena. Y ese comentario fue bastante de mal gusto. Por mí, Melissa, fue poco lo que le dije yo de decirle más, porque Amelia se va a encontrar con una persona de que no le acepte ni le permite ese tipo de chistes, porque realmente ella todos los días me da pique, porque yo siempre lo digo, hay mujeres que iban compartiendo tipo, oye, en redes sociales no, porque las mujeres somos mujeres emprendedoras, mujeres poderosas, las mujeres tenemos que unirnos a habladoras, a Amelia nos habladora, ella pinta una cosa en redes sociales y la gente y tú más como mujer y tú ves que entre mujeres se dañan y se tiran ese odio, porque a ti qué te importa, yo siempre digo, a ti no tiene que importar cómo se ve a esa muchacha, lo gusto que esté en el otro, esto ni siquiera debería ser un tema, nosotros mismos cuando traen temas rarísimos, dijimos, ¿para qué hay que hablar de eso? ¿Por qué no de eso? Porque a Amelia diga eso, Melisa va a dejar de comer, Melisa va a dejar de facturar, nada de eso, o sea, a Melisa no le importa eso, pero le incomoda, porque así como comentó de Melisa, así podía comentar de otras, o sea, a Amelia está en un punto, a mí, no sé a qué otros espectadores está irritando, mujer que vea este video, cuando lo suban en redes sociales, ¿qué tú opinas, qué comentarios tú tienes a ese tipo de opiniones que tiene Amelia, de decirle que ella no parece colombiana, porque no tiene, según Amelia, los estereotipos que son una colombiana, que mínimo yo creo que Amelia cree que en la colombiana son rubia, ojo azule, flaquita, pelo Rapunzel, no mi amor, las colombianas natural, natural, o sea, original, pues se podíamos decir, son así, indiesita, morenita, esa mujer es preciosa, muy de mal gusto, Amelia todos los días conmigo, no me sorprende realmente, y Melisa, no darle mente a ella, porque realmente Melisa seguro es entero de Amelia, ahora por ese comentario, y soltarle mano, porque para mí Melisa, Amelia no llega a Melisa ni a los talones, esa es mi opinión, para, para yo, ¿quién a Melisa? Un ejemplo, la que era ex de Anuela Morena, la que tuvo la mamá de la doña, Amelia puso su huevo, porque el dominicano tiene la mala costumbre, por el problema con Haití, de quererte denigrar, un ejemplo, si tú eres de pie a locura, quererte denigrar, diciéndote haitiano, como que eso es una ofensa, pero es una ofensa, el dominicano, es que ha convertido, entre nosotros aquí, que decirle haitiano a una gente, es una ofensa señores, haitiano, es una, es una raza, es un origen, ¿me entiendes? es un, es un sitio, es de un sitio donde, una nacionalidad, es una nacionalidad, exacto, gracias Camila, estaba en la nube, el ser haitiano, es una nacionalidad, ¿me entiendes? como cubano, como puertorriqueño, no, es como que tú digas, no, parece puertorriqueño, o sea, es algo como ridículo, tú querés, ofender a una persona, diciéndole haitiano, porque haitiano, es una nacionalidad, no es, no es ningún tipo de ofensa, ni nada, ¿me entiendes? Número dos, y como dice Camila, en Colombia, la mayoría de personas, son de piel morena, ¿me entiendes? no crean ustedes, que en Colombia, la gente son todo blanquito, popi, mentira, en Colombia, es igual que aquí, y que en muchos países, latinoamericanos, que son, son personas, de piel locura, y eso, eso, el querer ser racita, como que no le sale, yo creo que, puso un huevo, demasiado grande, ahí, con, con esto de, de querer denigrar a una persona, primeramente, el primer huevo, decirle que tú pareces una haitiana, queriendo ofenderla con eso, cuando haitiano, es una nacionalidad, eso no tiene nada que ver, y que con, aunque el dominicano, lo tenga ya por cultura, así, por los problemas que hay raciales, y, y, lo que está pasando en Haití, de aquel lado, pero, al final del día, el ser haitiano, es una nacionalidad, como el ser, como los países que hay en África, que descubrí un país en África, que hablan español, que voy para allá, Guinea Ecuatorial, el único país donde hablan español, hablan medio raro el español, pero son morenitas, que son bonitas, hay que ir, bajar un día a visitar, pero, es un huevo demasiado grande, entonces, como que, es algo como, realmente, es algo ridículo, lo que ella dijo, muy ridículo, o sea, queriendo ofenderla a ella, de que, que va a decir, ella es colombiana, que va a decir ella, que yo parezco una haitiana, pero, ok, o sea, no se va a ofender, porque, nada más para nosotros, los dominicanos, es que se entiende, que hay que decirle haitiana a una gente, es ofensivo, ¿me entiende? ¿me entiende? Usted me ha explicado, y así, y en Colombia, eso es mentira, en Colombia, no están las mujeres más bonitas, ¿no están las mujeres más bonitas? Que yo, yo lo sé, porque ya, me he dado cuenta, en Cuba, las mujeres más lindas, están en Cuba, mujeres lindas de verdad, porque son mujeres, que no están operadas, son lindas natural, la mayoría de cubanas, yo sigo una bloguera, cubana, que están ahora haciendo blog, en YouTube, y van a, muñecas, que yo cubano, y ese habladito de ella, tú sabes, en Cuba, nosotros comemos, y van a, y van a, claro, pero lindas, y yo digo, coño, pero yo he visto, ya yo he empezado a seguir varios, y digo, pero que en Cuba, las mujeres son lindas, pues son mujeres naturales, pues sabes que en Cuba, no da, el, el patrimonio, para tú dir que está, operando nariz, como en Colombia, que la mayoría de mujeres, allá eso fue algo que se explotó, allá que la mayoría se opera, me entiendo, ustedes saben, entonces, pero puso un huevo, Amelia, y creo, no, no, tiene que devolverse, que se pasó, y para seguir con este tema, le damos entrada, a la enciclopedia humana, lo más culto, y enredado como gente, en este programa, en Sudán, el Vialona, para que después no digan, que uno no se lo gana, se lo está ganando fácil, ¿qué es lo que usted está haciendo? no, ¿sabe qué? Mira, mira, aquí hay una cuestión, con lo que es, el decir, utilizar, el gentilicio, como insulto, porque mira, aquí en República Dominicana, pues los extranjeros haitianos, que migran aquí en el país, cuando se establecen aquí, se establecen en condiciones, difíciles, por decirlo de alguna manera, tú sabes que no tienen un techo, donde puedan cobijarse, que duermen en el suelo, que las condiciones insalubres, no tienen acceso, entonces, muchos dominicanos, lamentablemente, utilizaron esa parte, de utilizar el gentilicio, como insulto, y en este caso, el gentilicio, de los haitianos, entonces, lo utilizan a cualquier persona, que sea más morenito que tú, entonces, lo utilizan como insulto, eso fue lo que hizo Amelia Alcántara, decirle a Melissa Vallecilla, que es una hedionda, una mujer fea, prieta fea, etcétera, etcétera, resumido, tú eres una haitiana, que no le luce a un dominicano, usa gentilicio, y bueno, porque aquí, aquí nosotros, de esto, estamos todos ligados, ahorita, el apellido, yo voy a buscar ahora en Google, de dónde viene el apellido de Cántara, a ver si viene de haitiano, que la mayoría de gente aquí, tiene apellido haitiano, y tú lo veis que blanquito, rosadito, y son descendientes de haitianos, entonces, aquí es que menos le luce, está jodiendo con eso, de que está ahí ofendiendo, y que tú eres haitiano, cuando viene a ver, usted tiene una línea haitiana, después dos príncipes, y usted por familia, que se arregló, cuando viene a ver, un descendiente, se casó con un agente, y arregló la familia, o sea, que es algo muy ridículo, pero imagínate, eso deja, el no estudiar, el no educarse, el no aprender, antes de ponerse frente a un micrófono, habla caballar, y este es el caso de Amelia, que si, no solo es un huevo, eso, yo fuera a Melisa, y le metiera una demanda, a Amelia, por fresca, no, una demanda no, media hora, después de irse hablando, eh, con todo, damos vergüenza ya, yo no tengo nada que decir, de eso, averigüe donde viene el apellido, y canta,